Hola, mi nombre es Fabrizio Palomino, soy LMA103, solo voy a presentar mi tarjeta del sistema nervioso de la semana 5, que es dermatomas. Los dermatomas son la zona cutánea inervada por una raíz nerviosa, donde tenemos a la médula espinal, tenemos a la vértebra cervical, torácica, lumbar, coxígea y coxis, donde a nivel de cada vértebra posee dos pares nervios espinales que salen por el agujero de conjunción, que sería este pequeño agujero entre dos vértebras. Entonces, dado esto, le damos una utilidad a los dermatomas, que es para identificar a un paciente con parálisis y a qué nivel sucede esto. En tanto de su distribución, toparemos como ejemplo la cara anterior del cuello, que es C3, T4 sería pezones, T10 ombligo, L1 inguinal, L4 rodilla, L5 cara anterior del tobillo y pie. C3 parte posterior del cuello, C6 pulgar, C8 de onda y meñique, L4 L5 y S1 cara anterior del tobillo y pie. Y eso sería todo.